Gracias por seguir con nosotros, esta es la información deportiva. El magnate mexicano Carlos Slim pagará al Comité Olímpico Internacional alrededor de 100 millones de dólares por los derechos de transmisión en América Latina de los Juegos Olímpicos del 2014 y 2016. Este viernes, dicho comité anunció que América Móvil, la compañía de telecomunicaciones propiedad del hombre más rico del mundo, compró los derechos de transmisión en todas las plataformas de los Juegos de Invierno del próximo año en Sochi y los de verano del 2016 en Río de Janeiro. El presidente del Comité Olímpico, Jacques Roger, aseguró que los Juegos Olímpicos del 2016 en Río serán un momento trascendental en la historia olímpica y están contentos de haber logrado este importante acuerdo para asegurar que los fanáticos latinoamericanos tengan la mejor experiencia con la transmisión de dichos Juegos. Si aún no tienes planes, ¿por qué no quedarse en casa y disfrutar de la mejor programación, siempre positiva, aquí por KW? Este sábado transmitiremos la primera parte de Don Bosco. Esta cinta narra la historia y obra de este santo, quien en la segunda mitad del siglo XIX puso en marcha un sistema educativo para atender a los jóvenes más necesitados de su tiempo, envuelto en una sociedad que atravesaba por conflictos políticos y luchas religiosas. Así que no te la pierdas esta fascinante historia este sábado a las 21 horas. Tenemos que ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos con una entrevista que le hicimos en días pasados a la nutróloga Belén Rodríguez, que nos dirá de qué manera seguir con nuestras metas para este 2013. Quédate con nosotros.